Buenas tardes compañeros. Estamos ahora mismo en el paraíso, Sierra Nevada. Estamos en las posiciones del Veleta. Las posiciones del Veleta están a algo más de 3.100 metros sobre el nivel del mar. Hoy he venido con Mirta y con Miguel. Hemos salido de Málaga a las 7 de la mañana. Hemos llegado a la Hoya de la Mora. Hemos quedado el coche allí. Y luego, sobre las 10 de la mañana, hemos empezado a caminar. Ahora mismo son las 12 y 25. Hemos tardado un poco menos de dos horas y media. Aunque bueno, también hemos parado por el camino a hacer algunas fotos en la Virgen de la Nieve y en algún sitio que nos ha gustado el entorno y hemos hecho fotos. Por ejemplo, la zona del Barranco San Juan, que conforme vamos subiendo, estamos a la izquierda. Aquí estamos en las posiciones del Veleta, que ya estuve en el mes de enero y ahora he querido volver. Bueno, mi idea para hoy era otra. Lo que pasa es que tenía que entrar a trabajar. Hoy he ido a trabajar a las 6.30 y no me da tiempo a ir muy lejos. ¿Qué? Ah, vale. Vamos a tomar la ventana abierta. Ahí va. Está grabando o no está grabando. Una rutita fantástica. Exacto, sí, está grabando. Fantástica. Sí. Sí, sí. Cortita pero fantástica. Sí. Al principio estaba nublado, se despejaba, salía el sol y ahora afortunadamente está nevando. Allí fue la gran nevada. Cayaron bastantes centímetros, pero hoy eran dos o tres centímetros nada más. Y ahora no está nevando. Y parte de dureza es muy bonita, muy bonita. Exacto. Sí, Mirta se ha abrigado bastante y tiene hasta calor, para que veáis. Y ahora vamos a la otra parte de las posiciones del Veleta para comer. Nos refugiamos allí y como podéis apreciar, aquí hay algunas zonas que tiene bastante nieve. Fijaos, el espesor de la nieve. Mirad hasta donde lo meto. Hoy va a venir más gente, pero algunos tenían miedo porque no llevan trampones, pero no ha sido necesario porque no había hielo. Nosotros lo llevamos por precaución, por sacarse, pero no ha sido necesario. Y bueno, aquí estáis viendo los paisajes, son de ensueño, vamos. Cuando empezamos a andar en la Vía de la Mora, había 2.500 metros de altitud. Ay, perdón. Eso ya lo dije antes. Había 2 grados de temperatura. Vale. Fijaos qué bonita esta parte. Sí, sí, sí. Voy, ya vimos paro. Bueno, pues nada, vamos a empezar en la casita. Es broma. Las posiciones del Veleta eran unas antiguas trincheras de la Guerra Civil. Y aquí continúan los restos. Vamos a entrar dentro y vamos a comer. Bueno, pues ahora vamos a entrar para que veáis. Adiós. Gracias por ver el video.